El segundo sábado de septiembre Un beso grande para mi mujer, para Pipe allá en Argentina que está siguiendo la carrera 17 años, 7 meses y 4 días hoy, Víctor Ah, con días y horas también ¿Horas también? Sí, por supuesto, ¿qué hora es acá? Lo que pasa es que era hora argentina Bueno, habría que hacer la cuenta Vea, 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 lo están llamando Mario, atrás, por favor Llegó, muy bien, muchas gracias Una barrita energética Sí, era justo el momento de... Esto es la parada de alimentación, ¿no? ¿Cómo ves, Víctor? Zona de alimentación O de aprovisionamiento Acaba de llegar un... Bueno, comida bien típica de Boyacá Palermo estuvo enfermo y volvió hoy a reaparecer con energía y está brindando información Y está agrandado porque... Aquí tenemos el pueblito boyacense A ver, mírenlo Es una belleza porque está reunida los 13 municipios más importantes de la zona en Duitama Miren, usted tiene ahí para disfrutar Duitama Como el pueblito paisa Claro, pueblito... Pueblito boyacense pero este con unas características... Está la comida de cada uno y la artesanía Ahí está la matrona sentada Recorte de diferencia y la gente agitando pidiendo el momento contigo y disfrutando de cada instante de esta etapa número 4 del Tour Colombia 2.1 Qué bonito Realmente se ve desde arriba desde este helicóptero la transmisión de ESPN en este Tour Colombia 2.1 Maravillosa, maravillosa Sí, maravillosa Sin palabras, profe NumeralTourColombia.com Esa es la vía de comunicación Nos pueden escribir arroba profe guión bajo restrepo Oscar Restrepo en Instagram Víctor Hugo Pena G Mario guión bajo sábato Mirá cómo se empieza a mover el pelotón Viborea Se exaguea de un lado al otro de la ruta Qué belleza Estas imágenes A ver, van rápido Esa es la muestra Esa es la muestra Esa es la muestra de que van rápido El gusano de mil cabezas Sí, señor Vamos a ver Saltan las piedras diría el gran Rubencho que le mande un abrazo gigantesco Qué narrador Ah, no Por favor Rubencho Y aquí está otro de la misma generación lo saludamos esta mañana ¿Quién? Don Alfredo Castro También otro maestro Y el gran Lucho te escucho que le mando un grandísimo abrazo otro gigante de nuestra tierra También está el Profurrego todos los días siguiendo la transmisión también la transmisión la caravana mejor dicho está en la caravana Y uno que nos escucha muy seguido un saludo muy especial en el norte de Santander en Cúcuta Rodrigo Ah, ok pensé que lo iba a olvidar No, no el motilón Rodrigo Vázquez Valencia que no nació en Cúcuta Oígame, Ferney ¿Dónde Ferney? Ferney Cardona de Armenia No, Rodrigo nació en Tolima en el frente de Girardot ¿Cómo se llama? Espinal ¿En el Espinal? Sí Entonces el Espinal es Tolima y Girardot es Cundinamarca Exactamente y muy temprano profesionalmente Rodrigo se va a Cúcuta y allí pues lo gigante disfruta en este momento de su trabajo en la compañía y además pues cada vez que hay una convocatoria de grandes eventos él vuelve al micrófono Javier Alberto Huytrago también nos mandó saludar desde Palmira el Negrito Chávez también Negrito Chávez qué gran tipo un gran abrazo para él desde Río Blanco Tolima Martín Ramírez ¿El Negro Martín? Bueno, no sé Tuluá Valle también al costado de la ruta acompañando Alejandro Polanco a ver si logro que me saluden en vivo dice Carlos Garcés ¿Saben de dónde nos está viendo? Desde el Sultanato de Omán echando de menos la tierra más hermosa del planeta sí así desde el Sultanato desde el Sultanato de Omán donde fue suspendida su carrera en este año por el fallecimiento ¿no? del Sultan Cabut por esos tres meses de duelo no se puede hacer ningún evento deportivo un gran abrazo para Dar Rojas Novoa para Iván Junca para Carlos Duarte desde el San Alberto César 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 Veteitiva ¿Será así? Veteitiva Voy acá para contarles que se hace la clásica Santa Rita de Casia en el mes de mayo Mira quién está tirando acá Alvarito Hox Alvarito Hox de Gregario Sí señor Claro Sí porque la posibilidad Alvarito Hox Hoy ganó yo Ah bueno Entonces aquí hay un significado ya real La gente del Dekvening quiere la etapa Ya bajaron de dos minutos y quedamos a 27 Víctor En 27 es una ventaja que realmente no es ni mucho menos definitiva para los de la fuga pero creo que sí vale la pena destacar que dentro de los hombres que estuvieron dentro de la fuga de 7 habrá que buscar hoy el rey de la combatividad Está en Cali Lucho te escucho Qué grande Un gran abrazo Pero atento que es una noticia complicada A ver Van a hacer un trasplante hepático Pobrecito No puede moverse pero dice que sigo muy pendiente de ustedes Un abrazo gigante Lucho Fuerza Maestro Lucho Escobar Ánimo Va a salir todo bien Seguro Exactamente Vamos a hacer eso Bueno tenemos 26 kilómetros para la meta Síguenos de la fuga Los vamos a repasar rápidamente por si recién se suman Simón Pelot El de camiseta azul Es suizo Tiene 27 años 1,79 70 kilos Su resultado más importante haber ganado el Tour de la Mirabeche El año anterior También fue segundo en el campeonato nacional de Suiza del año pasado Etienne Van Bell El hombre del Vini Sabu Tiene 25 años de Holanda Fue tercero el año pasado en el Tour de Taiwán Segundo en el Tour de Albania Un metro 86 64 kilos Qué envidia También tenemos a Eduardo Corte El mexicano Mientras nos dan la bienvenida Paipa Qué lindo lugar Los últimos 25 kilómetros son presentados por Arroz Flor Huila Les decía Eduardo Corte mexicano El hombre del Canels Tiene una victoria de etapa en la Vuelta a Costa Rica hace 3 años También fue tercero en el Gran Premio de FECOSI Subcampeón de México 2017 entre otros resultados Cristian Yustre El representante colombiano del Team Illuminate Camiseta negra 26 años para él Sus resultados más destacados Bueno Participó los últimos 2 años en el Tour Colombia Fue octavo en una etapa de la Vuelta a Tachira 2017 Y ha sido décimo quinto por ejemplo en el año pasado en el Giro de la Regione del Fruli Me faltan 3 y ya termino Omar Mendoza el veterano de Mil Batallas del Llanero Omar Mendoza de 30 años que ha sido sexto en la Vuelta a San Juan del año 2018 que ha sido segundo en etapas de la Vuelta a Colombia que también ha tenido top 10 en San Juan Sebastián Alexander Castaño de 22 años el jovencito del Orgullo Paisa este corredor justamente a quien vemos en pantalla Ahí estaba Castaño ¿no? Sí, sí No, él es Castaño No, él no era el que estaba manejando Bueno Aquilo Víctor Fue 29 en una etapa del Giro Sub-23 el año anterior corredor destacado que ha participado en San Juan el año pasado completamos con Lauro César Chamán Mouro de 32 años veterano de Mil Batallas campeón nacional de Brasil 2018 de Crono quinto en el nacional de Brasil de Crono del año anterior sexto en la Vuelta Internacional de Río Grande do Sul en Brasil ellos son los siete hombres que siguen en la fuga mantienen minuto 41 pero fíjese Mario que en la clasificación general del evento hablo del Tour Colombia el corredor Piju había sido por largo rato el líder virtual de esta competencia él había partido a un minuto 31 por 11 segundos a 25 de meta por 11 segundos a 25 de metas Piju mantiene el liderato virtual de esta carrera del Tour Colombia Jorge Martínez les envía saludos ya recordé un saludo aquí Olmedo Capacho gran corredor ganador de etapas en Vuelta Colombia me recuerda el nombre de la persona que iba conduciendo Jaime Rivera Jaime Rivera sí señor oígame Jorge les envía dice al tiburón desde Bogotá extrañando mucho a mi lindo y bello Boyacá Jorge Martínez un gran colaborador también de ESPN y Felipe La Verde corredor compañero de Borrajo de Richese corredor que hizo toda su temporada grande en Italia las estructuras del equipo Bardiani y Panaria Felipe La Verde un saludo especial también Felipe V le llamamos los ciclistas un saludo especial también me recuerda que se llama Jaime Rivera porque cuando llegó a Colombia tengo que decirlo Felipe un gran saludo a mi gran amigo y empezó a correr vueltas a Colombia hizo quinto 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 así que los compañeros Felipe V muy bien bueno el lote trata de ordenarse un poco más la fuga ya comienza a tener preocupación porque saben que se acerca la cacería y va a ser inminente yo calculo por ahí en el kilómetro 12 o 14 o sea va a buscar pilló asegurar estos tres puntitos más y mañana de nuevo aparecer con la camiseta del líder de la montaña la camiseta del mejor colombiano vamos a ver si sigue en poder de ser giguita en esta jornada profe porque no le recordamos de pronto a toda la afición latinoamericana y donde nos están viendo el presagio que hizo Esteban Chávez ayer de lo que iba a suceder en la etapa del final del final que va a atacar primero a la Philippe responde Egan Bernal responde Higuita Sergio Higuita y luego al final y que luego gana Sebastián Molano en el segundo repecho ya que es digamos la parte plana Molano va a estar con un grupo y les gana el sprint esa es la descripción que dio Esteban Chávez de lo que puede ser el final de la etapa ¿está de acuerdo Charrito? Bueno muy bien Charrito Yo no estoy de acuerdo No pero tranquilo es una posición subjetiva con más de 20 segundos no los agarra Si ataca la Philippe con Bernal con Higuita con quien sea y sacan 20 segundos arriba en el plano no los conecta nadie pero bueno veremos faltan 22 kilómetros exactamente 17 para ver el inicio de esa subida son no perdón más más faltan son son 7 kilómetros 15 kilómetros para empezar a pero pero digamos Mario que de los 7 finales hay 2 que son una recta interminable y es muy estrecha al final si no es un puerto difícil muy estrecha al final un puerto de plato lo dijo Víctor no hay que sacar el plato grande aquí estamos en la entrada de Paipa el que le baja el plato se queda directamente pero va muy rápido si mucho 1.20 ya los tienen ahí muy rápido Alvarito Hodge es que cuando Jungle se pone al frente es que yo digo no es Alvarito Hodge no y Jungle ya estuvo si llegan juntos los remacha de vuelta a Molano ¿cuál es la estrategia? hay que hacerse a Molano lo más dura del mundo esta subida por más que sea muy fácil entre comillas para ellos mira ahí están llamando a los de Movistar están haciendo la discusión que porque les están haciendo el corte a ellos entonces ahí todos manotearon Movistar toda la carrera adelante claro no tiró nunca pero está siempre ahí claro pero los de los de Keunig seguramente imaginaban que ellos iban a entrar a la persecución y ellos han estado siempre pues guardando su posición ya montado en el tren ahora sí ahí está Jungle ya tercero expedida la boleta de captura pero no muere esto muere en el kilómetro 16 para explicarle a la gente ellos no corren por alcanzar a la fuga ellos corren por tratar de sacar a este señor que está acá abajo de amarillo claro que venía tomándose de su compañero claro que aquí en el terreno ya no va a tener problema pero como es que usted dice cuando comiencen la ascensión como es que usted dice Mario que llega con con el gancho con el gancho entonces lo que quiere es sacarle el aire a Molano para que Molano lógicamente no tenga la respuesta que se necesita entonces para quien es realmente el trabajo para la Philips yo creo que para la Philips es para la Philips sin dudas inclusive le digo una cosa sí Jungle puede entrar a disputar en un momento claro 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 que tiene todas las posibilidades necesita ganar una etapa sea con quien sea exactamente debe ser hoy es decir como la está planteando ahora los demás perdóneme no están ni amarrados ni son muchos no por supuesto entonces los demás los demás tienen con qué los últimos 20 kilómetros son presentados por Manzana Postobón yo te tengo que ¿cómo se dice? rectificar sí o corregir aclarar yo tengo un recuerdo de que ha sido tercero mi amigo Felipe La Verde no lo acabas de decir y Felipe La Verde me acaba de decir el reclamo ojo que quedé tercero también también no se podría hacer Felipe tercero Felipe tercero y aparte ganó dos etapas del Giro de Italia sí señor tiene más etapas que vos así que no 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 Felipe es un corredor de esos maestros del ciclismo del ciclismo colombiano compartió también el Team Colombia del 2012 un saludo especial Felipe ya están a 150 metros 200 metros de la digamos de la travesía de los vehículos o sea que en breve en breve el comisario va a ordenar que los vehículos claro o pasen adelante los que tengan que pasar porque se va a producir la cacería inmediatamente yo creo que ahora ya los hacen a un lado claro es lo que va a hacer ahora ya lo determinó mejor dicho estamos en el Tour Colombia a través de ESPN Tour Colombia 2.1 UCI hoy hablamos profe perdóneme de adelanto que pasamos por ahí ahora algo que va a estar un poquito nervioso va a ser el paso por Duitama tanta curva contra curva la carretera de pronto tiene sus imperfecciones y donde está el semáforo para tomar la ruta ahí es complicado ¿por qué? porque hay un paso a nivel ferrocarril cuidado y luego la llegada aquí que Mario a Mario le llamó muchísimo la atención que viene amplia las vallas tienen todavía las bases hacia afuera Víctor que no llegue un grupo grande claro es lo único que yo no va a llegar porque se angosta demasiado cuánto puede tener 3 metros yo creo que menos si el auto pasó justo tenés razón 2 metros y medio o menos también a 100 metros de la meta el cono final es de 2 metros y medio aproximadamente yo creo que sí un embudo ahí 2 metros 80 me acaba de decir Pablo Palermo en la cucaracha que lo midió recién hace un ratito dice Andresito Piedradita de Marca que la quinela hoy comienza en Santa Rosa el orden es Alaphilic Caicedo y Quinta entre los periodistas si usted profe por quien va hoy en un día de San Valentín que es una fiesta de Francia Italia por quien voy a ir yo voy por Iguita no yo voy por un francés a Alaphilic Juliana Alaphilic está bien y usted señor Víctor Hugo Perlic Oregon Bernal Oregon Bernal y ustedes pueden votar en su casa en numeral no hay que vivir voy a apenas llego a Buenos Aires Víctor voy a taparle un poco esa pantalla que vivo mirando parezco frumo como si cambiara algo eso te eso te pone te daña la tranquilidad que no suba más de 160 porque ahí levanta el pie del acelerador a ver si me ayudan a aclarar desde el vehículo se puede surtir hasta el kilómetro 25 por eso ya no ya no se puede no se para que se están acercando para confinar en el alto creo que es hasta 10 pero en el alto por eso a 10 kilómetros pero Mario vamos a verlo por qué por qué se acercan los vehículos a dar que instrucción o el comisario autorizó alguna alimentación extra no sé me sorprendió eso estamos en Colombia bueno por eso le digo me sorprendió vamos a ver bueno aquí ya se desarmó la escapada directamente ya saben que no hay acuerdo Mouro es el hombre que va a la tarde corredor rápido aquí solamente queda el vehículo el director y la asistencia neutral este Just es un buen corredor no no conozco muchos antecedentes pero la verdad por lo menos en este en este Tour Colombia 2.1 en las dos etapas en las que ha habido movimiento de puntos ha estado siempre en acción en este instante comienza a trabajar también la gente del Rally Cycling equipo de los Estados Unidos que hasta ahora creo que hace muy buen trabajo como les habíamos dicho temprano prácticamente quedó desintegrado el equipo de Argentina solamente un corredor queda en escena que es Daniel no hay más los demás todos han abandonado un gran abrazo para la mamá del chavito y de Brian que está en carrera un gran abrazo para Leonardo Salas a ver quién más nos escribe Mario González que me dice que en el día de hoy 300.000 toneladas de flores 1.600 variedades casi 700 millones se exportan para San Valentín desde Colombia al mundo desde Santelera en Antioquia desde la zona de Zipaquirá recuerde usted que la familia Bernal tuvo mucho que ver con los sembrados de flores y demás la zona de la calera de Guatavita hay unos hay un ciclista perdón hay un ciclista colombiano ya no corre que supo ganar etapas en vuelta a Colombia muchas al sprint que su señor padre y él se dedicaban al negocio del cultivo de flores Juan Pablo Forero un saludo muy especial para Juan Pablo sí señor Cundinamarqués claro Cundinamarqués claro sí sí me acuerdo también para el Pampa Ferrari para Walter Pérez mira siguiendo la transmisión el campeón olímpico campeón olímpico de prueba americana americana exactamente qué lujo aquí va Fabio Duarte progresando por la derecha Fabio Duarte con Oscar Sevilla acá la imagen inconfundible del señor Alvarito Hosh el moto Hosh tranquilo Alvarito tranquilo que ya se va a dar papá no desesperarse aparece el Israel Startup Nation que lo quiere llevar al mismísimo Edwin Ávila para que tenga una opción ya fue campeón en un final como el de hoy campeón nacional mientras vemos cómo se mueve Etienne Van Emper va a ganar va a ganar el especial Mario y atención a esto son 27 segundos la diferencia con 16 kilómetros de recorrido el que se entregue aquí pues lógicamente le va a abrir un margen porque son 3 puntos aunque no va a perder el liderato de la clasificación de la montaña Pío pues lógicamente acercarse sería muy interesante creo que lo que van a buscar justamente ya en este paso de retorno Don Jairo y Carolina los papás del chavito están en una panadería acá en Santa Rosa de Viterbo siguiendo la transmisión gran saludo estaba la panadería están aquí si que le hemos pedido una almohada ¿qué es? lo de acá a ver los últimos 15 kilómetros son presentados por Al Comprar se fue el holandés el de los Países Bajos en realidad porque si no mi hermano me reta no es que es cierto a partir del 1 de enero del año 2020 se acabó Holanda eso no existe acuérdense Mario que tuvimos una discusión con Emanuel Sábato y no no estuvimos de acuerdo ¿cómo sería el gentilicio de Países Bajos? un holandés en el idioma de ellos en el idioma de ellos paisajista no, no, no neerlandés bajeños ojo eso está dentro de un escrito de la organización de las Naciones Unidas o sea yo yo me sorprendí porque una persona que vivía en Bogotá de ascendencia de ese país me dijo te aclaro a partir del 1 de enero del 2020 ya no existe Holanda existe países bajos en español y Neerlanda en holandés perfecto profe y usted que es de Santa Rosa de Osos no de Santa Rosa de Viterbos ¿cómo se le dicen? poseños no, Santa Rosana no, Santa Rosana yo acá Santa Rosana o Viterbeños bueno, bueno así me dijo el alcalde Viterbeños ya los de Santa Rosa de Cabal también Santa Rosana por ejemplo Álvaro Mejía habría que preguntarle a nuestro colega hoy día Álvaro Mejía sí, sí Santa Rosana porque por ejemplo en San Luis están los de San Luis se le dice Los Puntanos y hay una ciudad que se llama La Pusta y se le dice Los Punteños ¿sabe quién era allá? ¿quién? Juan Gilberto Funes claro jugó en el Millonario y jugó en River y fue en Selección es un tremendo jugador lástima se termina el corazón el corazón lo traicionó un gran delantero en River Plate también sí se va a terminar la fuga y ahora empieza el tren ojo con el Rally Cycling oye sí con la moto también y la moto la moto está metida por favor cuidado cuidado adelante para adelante termina esta hay un hombre en fuga los cinco corredores el brasileño no 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 el neerlandés no el brasileño el que sigue solo el Mouro no no sí 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 el brasileño brasileño o brasileño bueno gana el sprint ahí está sprint especial para él Mouro para mi en español es brasileño en portugués es brasileño Lauro Mouro primero yo creería que es el más compartido ¿no? yo no creo pero bueno veremos qué define lo veremos en la previación ahí quedó la producción la gente hará más combativa la producción le viene estuviando ¿sí? mire cómo viene Alaphilippe Alaphilippe viene como los barberos vianos ¿se acuerdan? afilando que hacen así afilando el machete sí que es como un es como un cuero ¿no? sí entonces ellos empiezan ru 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 bueno hasta el momento en el historial del Tour Colombia 10 victorias para Colombia 2 victorias para Francia y una para Luxemburgo las 2 de Francia de Lulu Alaphilippe la de Luxemburgo del señor Bob Yangels 7 victorias para el de Keunig 3 para los Emiratos Árabes 3 para el Education First 2 para el Movistar no cuento por países las 2 victorias del Education First que fueron por equipos aparece el Team Ineos se pone muy nervioso ¿qué pasa con Egan Bernal? ¿a quién se llama? Seba Senao ¿están cerrando? Seba Senao le decía a los compañeros a Narváez que se tiraran a la izquierda para cerrar y viene Narváez adelante luego Carapaz Egan Seba Senao y Brandon Rivera muy bien y va todavía sueltito de piernas aquí en la edición Sí señor tiene razón aquí nuestro amigo Pablo Palermo ese sprint que estaban haciendo para tomar en buena posición esta curva porque aquí ya se entra en la parte complicada de la ciudad de Duitama Duitama estamos hoy vi el monumento a Oliverio Rincón qué bonito un saludo muy especial ¿cuántos años fue ese monumento? 1995 yo creo cuando fue el campeonato mundial ¿por acá viajó el campeonato mundial? ¿esta ruta iba a la misma? no cuando lleguemos al desvío a la izquierda Sí, sí, sí esto es parte del recorrido seguramente Miguel Indurán que nos está viendo en España Abraham Olano que fue el campeón mundial también le mandamos y desde el cielo seguramente Marco Pantani que hoy se cumplen 16 años de su muerte hoy justamente hizo tercero en este campeonato mundial me acuerdo como si fuera hoy que llovía hubo un momento en que comenzó a llover y pasó en un o sea en un repecho nosotros teníamos un punto de transmisión en un repecho y Pantani venía pues limpiándose la cara una toallita con una toallita que le entregaron con un trapito con un trapito sí correcto pequeña toallita de rápido que lo pone Jonathan Narváez y propio no y y lástima pues que él no pudo coronar lo que era esperanza de los italianos en ese mundial acá dominado por Claudio Chiappucci que estuvo aquí correcto corriéndose el mundial está por acá por el recorrido que desparramos los últimos 10 kilómetros son presentados ¿por qué W? a ver buscamos este corte Mario lo hizo la curva claro la curva hizo este corte casi que mira que viene aquí 40 gente sufriendo pues todavía vienen corredores en fila pero se desacomodaron ya la camiseta amarilla está ahí un corredor un corredor que venga aquí en el puesto 60 difícilmente vuelve cuando empiece la sesión la amarilla de Molano está ahí en mitad del grupo todavía todavía está ahí y no veo los del Education First ahí lo vi ahí están a rueda de Bob Young viene Sergio Higuita acá con el amarillo para que lo puedan identificar acá viene el tren del equipo Timinios que para mí es el mejor equipo del mundo después lo discutiremos si están de acuerdo o no Edwin Ávila Edwin Ávila listo tranquilo sobrado bien hiciera al menos hasta ahí tiene quinto Egan mira lo mal atómico Maxi Milano Richese con la lengua afuera ya la boca abierta anoche me dijo yo creo que no estoy muy bien para la subida yo lo veo perfectamente no no yo lo veo al señor Richese lo veo aquí está el monumento ahí mira casi se cae que fuerte no todavía no todavía no este no es el monumento se le cruzó ahí me parece que era Richard Richard Carapaz casi se toca Maxi muy fuerte Carapaz la verdad esto va a estar muy muy bueno muy entretenido quedan 10 kilómetros todavía no iniciamos la subida no todavía no falso plano ascendente pero no se ha iniciado la subida mira el público está Molano mira que adelante que está Molano camiseta amarilla muy fácil de identificarlo Molano va por el patio de su casa entrenando como dijo él que él venía 4 días de los 7 ahí estoy que nada eso me lo sabe de memoria bueno vamos a ver cómo responde está apretando mucho Narváez está haciendo un trabajo increíble es un corredor si claro es un corredor Chávez bien mire viene ahí bien metido detrás de los delirados bien Maxi Richese mira lo atómico que correo y Sergio Luis no detrás de Richese agarró la rueda Chávez de Richese ahí pegadito vive sobre el nivel del mar vive sobre el nivel del mar y está a 3000 metros aproximadamente el oxígeno cambia muchísimo muchísimo bien por el Chavito allí también muy bien los dos hombres mira Henao tuvo que decirle Richese que parara vea ahí está Narváez ahí mira el momento en el que Egan es no 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 si Egan Sebastián no no Egan es Egan no Sebastián fue el que cerró seguro parece que es Egan no es Egan es Egan sí y Henao no sé si fue Maxi el que frenó de adelante y la bicicleta se le paró atrás aquí entramos ya aquí entramos ya en el terreno de el desvío hacia Santa Rosa de Viterbo esto ya es siempre tirando para arriba empieza ahora el trabajo de selección del team como en el Tour de France sí están acostumbrados bueno así tucu 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 ya adelante ya conseguir mira todas las inscripciones en el en el suelo qué lindo qué lindo los mensajes y ahora sigue Narváez veremos hasta dónde y hasta dónde pueden quiénes flores mira tirándole flores a los corredores qué lindo el público realmente ha entendido que hay que respetar fundamentalmente y es Molano mira ahí Tucuida pone adelante empuja a Higuita un poquito para que pase para adelante Sergio a medir la rueda Sergio Medellín se perdió ahí sí sí vamos a ver vamos a ver la reiteración y fíjate poscaída como lo agarran del hombre mire ese es Henao Henao Miguel Flores y se caen los hombres de Boyacá sí no de Medellín Fabio Fabio y Chalapú ahí va Henao ahí va Henao y lo agarran del Androni ay 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 sí claro y le dice claro qué hace claro le está diciendo ¿quién es? Restrepo Pacora no 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 Restrepo el Pacora sí mire que Flores es grande mire quedaron 35 ciclistas una caída hizo el corte claro y podemos ir más atrás para ver ese choque que hubo entre Restrepo y Sebastián Molano peleando la rueda del corredor delantero y ahí vino el enredo bueno vamos a tener tiempo en nuestro programa porque esto está interesante en la fila Mario después de los 5 detrás de Henao viene detrás de Henao exactamente está muy bien situado rápido desde Lely vamos a ver se quitó Narváez dice Víctor mientras se quitó Narváez mira aquí Restrepo y Molano allá adelante peleando la rueda de Alaphilippe mira ahí viene la ola sí boom boom y claro caen dos caen tres de Team Medellín sí y atrás los del Israel ahora viene el regaño de Henao Edwin Ávila claro y Henao se noca Edwin Ávila también me parece que queda afectado por la caída quedan cuatro corredores Richard Carapaz y el señor Egan Bernal tienen todavía Brandon Rivera que es el que va tirando ahora desesperado ¿dónde está Seba Molano? a ver Rico aguantando que bien ahí está en la caída el problema que tuvieron bueno pero ya vamos nos adelante porque está interesante acá la etapa con los hombres del Team Ineos preparando el tren de lanzamiento este es Seba ¿no? a ver miramos me parecía que era Henao Henao viene Henao Brandon Richard Egan en ese orden los hombres del Team Ineos luego viene Bob Youngles Julian Alaphilippe luego Dani Martínez luego el de blanco es Higuita luego el de naranja es el líder Caicedo y Daniel Felipe Martínez no 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 Dani está adelante me parece sí Dani está un poquito adelante sí sí es el que viene a rueda son los tres mira aquí están los tres es el que viene por eso el que viene a rueda de Alaphilippe es Dani Martínez y después viene Checho Henao a rueda bueno aquí decirle a los aficionados que aquí la pendiente siempre es igual pero Víctor estamos a seis sí sí o sea quedan tres kilos quedan dos y medio realmente para atacar sí y no se ve quién pueda salir no aquí el ritmo aquí es el ritmo este ritmo es impresionante imposible si no hay ningún corredor que pueda atacar es porque van a un ritmo impresionante nadie puede partir mire a ver Alaphilippe no se para pero no por aquí tendrá que venir al ataque ay papito me parece que molano le Freddy Montaña lo vemos aquí Rujano también viene ahí colocado otra vez momento de aceleración los últimos cinco kilómetros son presentados por Andina señoras y señores esto es la maravilla el ciclismo de ruta hoy con final que pica hacia arriba un uphill si se quiere bien muy bien el toro de Urrabo muy bien probándose mientras todavía el tren del equipo del Timinios ahí terminó el trabajo y ahora pone la máquina Brandon Rivera preparando el lanzamiento de la locomotora de Carchi Richard Carapaz que ya tiró el leño verde ojo eh ojo que Richard le metió el leño verde atención Ecuador y Egan Bernal está ahí atrás diciendo bueno en cualquier momento les doy el viandazo y que me vengan a buscar tengo un poco de molestia porque le solté la mano a Molano yo también yo lo había hecho el primer día se quita Egan mira ah no 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 está mirando para atrás perdón está mirando para atrás cuántos quedaron sí cuántos quedaron Egan y se coloca a rueda de Alaphilippe exacto no no al rueda de Caicedo se fue Egan Bernal Caicedo sólido más para atrás muy sólido Caicedo muy sólido hasta ahora cuando termine su trabajo será el turno de Richard tendrán que atacar si siguen así le gana a Molano si siguen así le gana a Molano por eso le digo es tan fuerte el ritmo del Tim Ineus que nadie puede partir entonces la carrera que se está haciendo es justamente para Juan Sebastián Molano así como está planteada porque nadie le va a ganar al sprint ahí está Molano ahí está Molano claro lo sacaron el aire lo reventaron a Molano lo reventaron mira mira para atrás reventaron al pobre Molano levantó la mano derecha está muy bien porque mañana es el día para él yo lo dije ayer en el programa yo si soy Molano ni me gasto el día de hoy hoy no fue porque se gastó le sacaron el aire le sacaron el aire le sacaron el aire pero también se quita Bob Young Bob Young está bien pues también quedó ya tiene que cerrar y ahora es el momento de Richard Carapaz atención que arrancó Richard Carapaz atención que prende la locomotora de Carchi empieza a tirar el leño amarillo ojo que arrancó el leño amarillo le ves el humo amarillo Víctor ahí que le sale por arriba de la cabeza y fíjate como Egan Bernal que queda cortado la taca con el chavito se queda Caicedo se queda Caicedo ¿a dónde está Egan Bernal? salió solito y solo no quedó cortado Egan Bernal tuvo que salir claro tuvo que salir a cerrar y está cerca Higuita tiene que marcar también y es Dani Martínez vienen Richard a la feliz Dani Martínez Higuita allá detrás llega Egan Bernal que va volando Egan Bernal y llegó Esteban Chávez también el chavito espectacular se quedó el líder Caicedo ahí viene Caicedo viene llegando al grupo de Cici tiene que saber que le faltan viene allá atrás mírale ahí viene llegando y acá Richard Carapaz que mira y dice bueno Lulú claro si te llevo a vos no ganas y entonces es el momento Dani Martínez no tiene por qué tirar al sprint le gana a la Filipe le gana a la Filipe o Higuita ojo no a la Filipe le gana al sprint es ganador de una milagro San Remo bueno si Higuita bueno dale apostamos algo plata sí señor mano a mano entra la Filipe y Higuita llega Miguel Flores también ahí Dani Martínez y el líder qué mala suerte vamos Dani arriba vamos Dani arriba ahí por mirar para atrás cuántos venían se sobró de rueda ahí Dani arriba arriba se levantó enseguida no fue nada no fue nada llega Miguel Flores el ganador de la última etapa Flores Chávez a la Filipe a ver ahí mira Carapaz mira para atrás Dani y resbala es un resbalor ahí mira para atrás se sobra de rueda sí 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 se sobró de rueda solo solito y solo esa es novatada para que se consigue Egan Bernal que le coloca el ritmo a Carapaz y llega Caicedo y llega Caicedo también aquí ya se termina la subida falta un kilómetro y termina la subida aquí quien no ataque se resigna ¿por qué? porque hay una mayoría en el equipo del Team Ineos y otra vez está Miguel Flores ojo con Miguelito y ojo con el Chavito también allí y allá viene uno del dos del Colombia Tierra de Atletas va a ver Víctor va a llegar Dani viene Dani va a llegar viene Dani Martínez los mira Richard que está esperando los hombres de Richard está esperando a ver qué hacen Freddy Montaña es el hombre que viene ya quitaron al que arrancó Alain Filipe quitaron al que era entró Dani Martínez entró Dani Martínez al grupo ahora se vuelve a parar Caicedo muy sólido el Education First muy sólido el Education First ahí Alain Filipe que se mira lo deja pasar Egan Bernal Egan Bernal corriendo para Richard Carapaz literalmente corriendo para Richard Carapaz ¿quiénes son los dos del Tierra de Atletas? creo que es Oscar Quiroz el que está arrancando aquí me parece que este es Oscar Quiroz se está quedando este es Oscar Quiroz que es el que decide atacar y si lo dejan ir le gana sí señor y le gana aquí se tiene que se fue se fue Oscar Quiroz y sale Freddy Montaña sale Freddy Montaña no, no es Oscar Quiroz a ver Víctor ayúdame que lo conoce más que no puedo ver aquí bien la cara del corredor creo que es Molano 2 no, Molano es de la Selección Colombia no, no, no no sé me da la impresión es Egan Bernal es Egan Bernal o Richard Carapaz el que se coloca no, es muy lejos la imagen sí, no, no la verdad es muy difícil pues adivinar con gafas y cascos se rearma la carrera con Dani Martínez que quiere atacar por afuera con Egan Bernal es Richard Carapaz es el que viene ahí es Richard Carapaz en la locomotora del Carchi y Jonathan Caicedo y Jonathan Caicedo que sale a marcar a su compatriota 1-2 coterráneo no me sorprendería ah bueno pues en ese momento vienen para eso ¿no? pasó adelante Carapaz sí señor se va a Richard se va a Richard Carapaz sale a marcarlo Jonathan Caicedo no tiene listo bueno pero aquí Dani tenía que echarle una mano a Jonathan Caicedo y sí porque es el líder que está colocando el ritmo a ver señoras y señores que prendió la locomotora del Carchi se quiere ir Richard Carapaz a por la victoria de etapa quedan 5-6 quedan 5-6 es Higuita es que se pone a trabajar para Caicedo que va al límite Caicedo último kilómetro mire que pica hacia arriba el último kilómetro pica hacia arriba y es muy difícil ya se coloca en la rueda del hombre del Colombia tierra de atleta se va Richard Carapaz atención Carchi atención Ecuador anótenle anótenle una victoria para Richard Carapaz que se va a la locomotora tiró el leño rojo y ahora le tiró el leño rojo y empieza a echar humo rojo y se va y chucu chucu chau listo a ver de atrás por donde viene en pica hacia arriba es muy difícil pero va literalmente como una moto como una moto lo rápido que doblaron hacia atrás a ver Lulú a la filip lo tiene marcado también Sergio Higuita señoras y señores se viene el sprint le alcanza Richard Oro le alcanza Richard Oro mira como aceleró Lulú como se viene Lulú a la filip ay 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 que definición que final señoras y señores Richard Carapaz a la filip viene Sergio Higuita por detrás no le va a alcanzar a Richard lo pasa y viene Higuita anótensela Higuita se lo quiere llevar Sergio anótenle uno al chiquilín al campeón de Colombia brazos en alto para el hombre de la Education First anótensela sí señoras sí señores Sergio Higuita es el ganador de la etapa número 4 el Tour Colombia que monstruo sos Sergio el Monser Higuita haciendo historia grande anótensela al campeón nacional que hoy también se lleva la victoria de etapa 42 kilómetros el promedio para el corredor Sergio Higuita Carapaz parecía miren desde arriba la toma que había sacado la diferencia pero quien hace el trabajo de reconexión es Alaphilippe Alaphilippe se lleva la rueda Higuita y Higuita lo quiebra en los últimos 150 metros gran actuación del corredor del Education First gran actuación de Caicedo que pierde el liderato por la bonificación pero de todas formas creo que estamos ante una carrera de altísimo nivel nuevo líder del Tour Colombia Sergio Andrés Higuita que por la bonificación pasa al frente ahí vemos la remontada que hace Alaphilippe después Higuita luego Carapaz y luego Daniel Martínez esa fue la forma como le llega en este instante pasan a Carapaz viene Higuita y de atrás lo quiebran lo sorprende completamente lo deja totalmente sorprendido después Egan va a ser segundo en la fracción aquí en Santa Rosa de Viterbo gran etapa hermosa la que gana Higuita soy Igan Bernal